...con el periodista de Canal 12, Cadena Hermana, por supuesto, de esta red de noticias, Antonio Valladares, para que nos brinde la información de qué medidas se están tomando las autoridades salvadoreñas. Antonio, buena tarde, te escuchamos. Buenas tardes, amigos, qué gusto saludarlos desde San Salvador. El Salvador, soy Antonio Valladares, comentarles que las autoridades del Gabinete Ampliado de Salud continúan la vigilancia permanente en los diferentes puertos, aeropuertos y también en las entradas terrestres hacia El Salvador. Esto con la finalidad de prevenir que alguna persona con síntomas de coronavirus vaya a ingresar al territorio salvadoreño. Se han invertido al menos 8 millones de dólares para que en los diferentes puntos que les explicaba se esté manteniendo un control constante. De igual manera, estas vigilancias se mantienen durante todo el día y el Gabinete de Salud ha mencionado que se está monitoreando el comportamiento de este virus para prevenir que personas que viajan de países donde se han reportado casos vayan a ingresar a El Salvador. Por ejemplo, llama la atención que en países como Estados Unidos hay un incremento de los casos que se han reportado y esto prende las alarmas porque los vuelos que ingresan desde este país pues son casi a diario o son a diario acá en El Salvador. Cabe mencionar, se registraron al menos dos alertas en diferentes centros hospitalarios, uno en el departamento de Santa Ana, siempre acá en la zona occidental del país y otro en la zona central. Sin embargo, estos fueron descartados por las autoridades. Al menos cinco personas se mantienen en cuarentena y en vigilancia constante para ver cómo va evolucionando luego que se detectaran algunos síntomas y sobre todo que vienen de zonas donde precisamente se han reportado una gran cantidad de casos de coronavirus. Así que por el momento podríamos descartar que se esté registrando algún caso, ni siquiera sospechas, mucho menos un caso confirmado. De hecho, en toda la región centroamericana no se ha confirmado ninguno de estos y las autoridades han asegurado que van a mantener esta vigilancia que se ha desarrollado desde el pasado 16 de enero en el país. Esta es la información que les tengo por el momento. Con esto retorno a la señal hasta el set principal. Feliz tarde.